El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el Departamento de Arauca. Y la Secretaría de Gobierno Departamental espera la documentación de los alcaldes para la ampliación de los cupos de combustible subsidiado. La Agencia Nacional de Hidrocarburos es quien autoriza la ampliación. Los alcaldes de cada municipio del Departamento de Arauca adelantan los trámites respectivos para la solicitud de la ampliación de los cupos de combustible subsidiados para esta zona de frontera. Ya veremos en información que ya cada alcalde en su municipio está adelantando el trámite respectivo para recopilar la información necesaria, de manera que consolidemos a nivel de todo el departamento una sola información para hacerla llegar al Ministerio de Minas, a la Subdirección de Hidrocarburos con el fin de tramitar lo relacionado con el aumento de cupos. De igual manera, algo importante es la distribución, que no sea 50-50, la distribución del combustible que nos autorizan a los municipios, sino que se tenga la posibilidad, de acuerdo a esos informes que presentan los alcaldes, de que se varíe de acuerdo a la demanda. Si se está consumiendo mayor cantidad de ACPM, pues que se autorice por parte del Ministerio la adquisición de ACPM en mayor proporción que la gasolina. Según el Secretario Gobierno Departamental, los cupos son autorizados por el Ministerio de Minas y Energía. A ver, los cupos los otorga el Ministerio a través de la Subdirección de Hidrocarburos a cada municipio, pero la solicitud se hace global de parte de la Administración Departamental. También lo pueden hacer los alcaldes de manera directa, pero en este caso, independientemente de la solicitud que haga cada uno de los alcaldes, lo hacemos de parte de la Administración Departamental. La Administración Departamental aspira a tener una respuesta por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas lo más pronto posible. Pues aspiramos que tengamos una respuesta en la medida en que nos alleguen los informes de manera oportuna por parte de los municipios, tengamos una respuesta también de manera oportuna por parte del Ministerio. La Secretaría de Gobierno Departamental espera que los alcaldes hagan llegar los documentos lo más pronto posible para solicitar al Gobierno Nacional la ampliación de los cupos. La Secretaría de Gobierno Departamental